Sánchez se blinda de sus varones críticos con las cesiones fiscales a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Ni responde a los mensajes? Dicen. ¿Qué vamos a pensar? Pedro Sánchez está de vacaciones. ¿Cómo va a responder a los distintos varones? Pero yo creo que todavía que alguien se sorprenda de la actitud de Pedro Sánchez narcisista respecto a los temas que le atañen, pues yo creo que no debería de sorprenderse nada. Igual que sus cambios de opinión no deberían de sorprender a nadie. Porque él no miente. Él no miente. Él cambia de opinión. Él cambia de opinión, efectivamente. Entonces, claro, si lo que tenemos que tener en cuenta es que Pedro Sánchez es el único que realmente tiene poder dentro del Partido Socialista porque han perdido todas las autonomías, todas las autonomías, salvo dos, por casualidad, por un par de miles de votos, pues ¿cuál es la realidad? Que la mayoría de varones, por mucho que hablen, tienen a los amigos, a los sobrinos, a la gente que no han podido colocar porque han perdido las instituciones, etc., en el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nadie se va a posicionar en contra del planteamiento de Pedro Sánchez, aunque les cueste no gobernar en 4 o 8 años, porque la gente, desgraciadamente en política, viven el ahora, no en el dentro de 4 o dentro de 8 años. Pues en torno a esta noticia les voy a dar más datos que vamos a analizar. Miren, Pedro Sánchez va a convocar a los varones territoriales del PSOE a principios del mes de septiembre para zanjar, dice la polémica, de la financiación singular de Cataluña. En Ferraz creen que durante el mes de agosto, con las vacaciones, pues que se han calmado las aguas y las feroces críticas al pacto alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña. Y que bueno, que ahora sí es el momento, con Salvador Illa ya investido como presidente, para aceptar la celebración de un Consejo de Política Federal extraordinario. Durante las últimas semanas, el jefe del Ejecutivo, completamente desconectado en Lanzarote, como le hemos contado en este programa, oigan, que ni ha respondido a los mensajes que le han mandado los varones. Así que, ¿qué va a pasar, Rafa Pal, en estos próximos días, cuando se convoque, ahora que parece o se cree el presidente del gobierno que las aguas están más calmadas, este comité? Pues yo creo que aquí lo que sucede es que el de facto número 2 del PSOE es Salvador Illa. Por algo se ha ido a Lanzarote de vacaciones para coincidir con Pedro Sánchez. Salvador Illa era muy importante, uno estuvo en el gobierno, en el Ministerio de Sanidad, y para mí, ahora mismo, es la persona que más cercana está a Pedro Sánchez, y se me está ocurriendo ahora, pero si hubiera algún problema dentro del PSOE, y tuvieran que elegir a un sucesor, para mí el mejor colocado es Salvador Illa. Porque es una persona de plena confianza de Pedro Sánchez, de la misma línea, estuvo durante la pandemia, ejecutando todas las órdenes del ya sabemos quién. Haciendo el ridículo. Y, además, ha tenido ese éxito que le avala. O sea que, yo creo que si estamos de acuerdo en que el recambio natural de Feijóo en el PP es Isabel Díaz Ayuso, en el PSOE, ahora mismo, el segundo hombre fuerte es Salvador Illa. Y se va a aferrar a esa victoria en Cataluña para, bueno, digamos que pasar, si se me permite la expresión, del resto de varones. No tienen poder, el que tiene Salvador Illa nos ha conseguido, o sea, está asegurando una gran cantidad de votos para el PSOE, y, bueno, pues Pedro Sánchez se va a acoger a esto. ¿Tú crees, Iván Campuzano, que en este caso las aguas pueden realmente calmarse en este inicio de legislatura? ¿O a lo mejor los varones verdaderamente tienen una cierta dignidad y continúan en sus treces? Bueno, pero es que al final, yo creo que lo relevante, como siempre se dice, que una imagen vale más que mil palabras. En este caso, más que mil palabras vale un acto. ¿Y cuáles son los actos que hemos visto por parte de los varones socialistas? Ninguno. Es decir, siempre han sido palabras, discursos cargados, de emoción, yendo en contra de Pedro Sánchez, incluso con desagravios, pero ¿cuál es la realidad? Sus diputados siguen votando lo mismo, las políticas que siguen aplicando son las mismas, y cada vez que llega un comité ejecutivo federal del Partido Socialista, cuando les preguntan a las salidas que se ha hablado, dicen, no ha habido preguntas, no ha habido críticas, todo se ha votado por unanimidad, entonces, ¿a mí qué me vienen a contar? Bueno, las últimas, creo que ha sido una encuesta, no sé si era de Oquidiario, no sé en qué medio he leído que el treinta y tantos por ciento de los votantes socialistas se oponían a este pacto fiscal con Cataluña, o sea que el votante socialista, por lo menos el medianamente informado, se está dando cuenta de esta traición, y bueno, vamos a ver, esto es una guerra de desgaste, como todos sabemos, en la cual van perdiendo la confianza de ese votante socialista, que vive de tiempos pasados, y que piensa que su partido tiene una serie de valores que están traicionando constantemente, y bueno, pues a los varones les toca la difícil tarea de, mientras saben que eso, pues está, digamos, que socavando la unidad del PSOE, la unidad de España, pues transmitir confianza a sus propios votantes, militantes en cada una de esas regiones, para decir, hay que tirar, hay que remar todos en el mismo sentido, cuando realmente no lo están haciendo. ¿Puede haber algún tipo de ruptura, en tu opinión, Iván? No, no creo que haya ningún tipo de ruptura, después incluso considero que era más grave el tema de la amnistía, todo el tema de Puigdemont, todo el tema que hemos visto también respecto a los indultos, es decir, que realmente, incluso en temas que tratan, ya más allá de incluso del tema del dinero, sino que estamos hablando de la propia ética y la propia moralidad de cada uno, si no ha habido ruptura en esos momentos, esto ya es simplemente, pues el río creo que se ha formado un poco de agua más, porque al final, ¿qué son 25.000 millones? Si para la ministra de Hacienda, 1.000 millones de euros no son nada, ¿qué son 25.000 millones para Salvador Illa? ¿Qué son 25.000 millones incluso para Emiliano García Page? Es un número, un número que ni siquiera ven o ni siquiera son conscientes de la cantidad que es. Entonces, no creo que sea nada más. Entonces, hay algo que no entiendo, ¿por qué Pedro Sánchez no contesta a los mensajes de sus varones críticos? ¿Por qué no les coge el teléfono? ¿Es normal que haya vaciado la agenda en agosto de esta manera un presidente del gobierno? Hombre, yo creo que quiere descansar en el puro sentido de la palabra. De los cinco días de reflexión. Sí, sabe que tiene muchísima presión dentro del Partido Socialista. Y bueno, como digo, eso de que se haya ido a Lanzarote y precisamente junto a Salvador Illa, pues necesita un refuerzo. Con Marlaska, con Marlaska y no olvidemos también... Su guardia pretoriana, digamos. Bueno, claro, efectivamente. Y con Zapatero. Exactamente. Con el demonio. Exactamente. El núcleo duro del Partido Socialista Abreo Español actualmente. Y bueno, pues ahí, en esas vacaciones, bueno, pues si ha dejado de contestar es porque quiere tener confianza plena. Sabe que le espera un curso político muy duro y bueno, pues en esos días pues pretende estar rodeado de gente 100% afín, leal. Sin embargo, tengo la impresión, no podría darles datos concretos porque no los recuerdo, pero yo creo que no es normal que un presidente vacíe de tal manera su agenda estival. Yo creo que no tiene precedentes anteriores de una o de otra manera. No sé, siempre hay algún acto, siempre hay alguna declaración. Es raro. O sea, es como está desaparecido en combate con este grupito, en fin, que tenemos que desconfiar naturalmente, incluido Zapatero, que imagínense, me extraña enormemente. Pues que también tenemos, yo creo que recordar que Pedro Sánchez se encuentra en una situación que ningún otro presidente de este país se ha encontrado. Es decir, si vamos a, incluso el propio Zapatero en su época no tenía líos judiciales, no tenía casos de corrupción, no estaba acosado por sus socios. Es decir, que si ponemos, tenía una legislatura que había tenido sus más y sus menos, pero había podido aprobar leyes, Pedro Sánchez en esta legislatura solamente ha aprobado realmente una única ley así importante. La de la amnistía y una ley de cuantía menor, pero solamente dos. Efectivamente, todos pensamos en la ley de amnistía. Entonces, primero se ve rodeado por sus socios, que Zapatero recordemos que solamente tenía un socio, que era el catalán, en este caso eran los catalanes. Ya está, ahora tiene que gobernar con los independentistas catalanes, independentistas vascos. Tiene que gobernar también con toda la coalición de su mar, que recordemos que es contentar a otros siete partidos. Tiene que gobernar dentro de su propio partido, que ha perdido todo el poder territorial. Encima se ve acosado por el tema de Koldo, el tema de Ábalos, el tema también del Seagate, se ve acosado por todo el tema también judicial de su hermano, de su mujer. Hombre, se encuentra una situación que ningún otro presidente de España se ha encontrado. Necesita vacaciones, está claro. Sí, la verdad que es una situación muy complicada, que él, bueno, siempre en público aparenta normal, a veces ha tenido algún desplante, algún acto así un poco extemporáneo, pero de momento parece que se mantiene centrado. Pero, desde luego, yo creo que debe tener miedo del nuevo curso político por todo el asunto de Begoña, de su hermano. Y al final, pues todo eso, como hemos comentado en algún otro programa, le quita también energía para la vida política. Cuando tú tienes que estar, digamos, defendiéndote de ataques, en este caso, bueno, no son ataques, son juicios por corrupción, o presunta corrupción, pues eso, al final, acaba mellando de las 8 o 10 horas que esté, digamos, ejerciendo como presidente al día, pues le tiene que dedicar unas cuantas horas a, bueno, a repasar los juicios y tal, lo que le está pasando de Begoña a su hermano. Y eso, al final, pues hace que, evidentemente, pues la legislatura no acabe de arrancar. Y si a eso le sumamos pues todos los problemas que tiene encima con todos los partidos políticos con los que tiene que lidiar, bueno, pues sabíamos, de hecho, después del resultado de las elecciones del año pasado que esto iba a ser la norma. Cuando tú tienes que gobernar con, al final, lo que sé, son 7, 3, 10 o 12 partidos, pues evidentemente son muchas reuniones cada vez que quieres aprobar una ley, ¿no? Sí, bueno, al final, ya se lo dijo Rubal Cava antes de hablar de las últimas declaraciones políticas que tuvo, que al final era el gobierno Frankenstein, es decir, que esto no es un invento de la extrema derecha ni de la fachosfera, es decir, que al final, incluso con menos partidos de los que existían a día de hoy eran conscientes de que iban a tener un problema de gobernabilidad serio y al final eso es debilidad, se traduce en debilidad. Muy probablemente, y yo creo que es una de esas pocas cosas que al final, pues la realidad se come, ¿no? a uno mismo, al final, yo creo que sí que Pedro Sánchez no quería la amnistía, no quería pactar con los independentistas, pero se ha encontrado con un gobierno tan débil pues que al final era o el gobierno o irme a la calle y esas son las cesiones que ha tenido que hacer, esos son esos cambios de discurso, esos donde nos ha mentido, pero nos ha mentido por esa necesidad que al final pues se le ha ido transformando en cada vez más pactos, más acuerdos, más necesidad de dinero, más concesiones, más ministerios, o no recordamos los anteriores gobiernos de España, incluso los del propio Partido Socialista donde por lo menos los ministros cabían en la mesa del Consejo de Ministros que en esta última ocasión ya veíamos cómo tenían que poner incluso sillas adicionales y están ahí todos pretos, lo mismo ha ocurrido en Cataluña, o sea, ha ocurrido eso mismo, ¿qué es lo que hemos visto? Como Esquerra Republicana tiene que entrar dentro del gobierno porque son al final su principal socio, ¿qué es lo que hemos visto? El gobierno más caro de toda la historia de la Generalitat, al final que son 80.000 euros y 10 asesores más, que son 10 consejeros más de lo normal, pues eso es lo que tenemos en Cataluña. Yo, dando por sentado que al final se va a aprobar esa nueva ley fiscal para Cataluña y poniéndonos en esa tesitura de que reciban todo el dinero, yo estoy convencido de que al final Cataluña va a seguir yendo fatal económicamente y eso será la prueba de que no es el problema de España, van a seguir teniendo grandes impuestos entre otras cosas porque claro, tienen que hacerse cargo de todos estos menas inmigrantes a los que les están dando las palitas. Entonces, por mucho que ahora mismo estén diciendo que el programa es España y tal, que nosotros cuando tengamos el dinero esto todo va a ir fenomenal, va a ir igual o peor porque la corrupción que hay en el gobierno catalán y más que la corrupción, el despilfarro de dinero que hay va a hacer que al final los catalanes no vean ninguna de las, digamos, bonitas posibilidades que les pintan en el futuro o un futuro cuando seamos capaces o tengamos el poder de gestionar nuestros propios impuestos.